Música ¡Dale! ¡Buena Chuky! ¡Dale! ¡Chuky! ¡Está muy bien! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Aquí se queda! ¡No tenía nadie! ¡No tenía nadie! ¡No tenía nadie! ¡Gol! 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 ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La verga va a tirar mal los centros! ¡La verga mía va a tirar mal los centros! ¡Gol! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Gol! 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 Conchala, conchala, conchala que si no lo manda, la chala, la de abajo. No la quería tirar, la concha de mi madre, más despacito te llegaba al pie. Un partido, no se va a dar yo porque lo vamos a pasar y lo vamos a dar. Dale, Damián, está boludeando. ¡Muy, vamos! ¡Déjale! ¡Demón, Damián! ¡No, no, no hay una para los pies! ¡Habrá que lo cargar la espalda! ¡Sí, tranquilo, pero cóbrame una para mí! Tranquilo, una para mí, tranquilo. ¡Una para mí! ¡Una para mí! ¡Arriba! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¿A dónde vas? ¡Pensá un poquito! Hey, escuchá. Corré. Corré intenso te quiero, ¿está bien? ¿Escuchaste? Bueno, intenso, dale. ¡A la pelota! ¡Ey! 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 ¡Una! 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 ¡La concha! ¡Una! 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 Dale, hace tiempo ahora, dale! ¡Hace tiempo, dale! ¡Hace tiempo, dale! ¡Vora! ¡Dale! ¡Date el putado! ¡Un putado! ¡El putado! ¡Una! Hicimos el mejor partido del torneo y nos hicieron tres goles iguales que lo habíamos trabajado realmente me parece que merecíamos los tres ¿A vos te gusta estar puntero? ¿Crees que dejaron pasar una chance muy importante hoy? Me gusta jugar como jugamos hoy pero tener la atención para las cosas que trabajamos no nos sucedan, hay que seguir laburando Llevamos muy poquito Creo que en el segundo tiempo fuimos ampliamente superiores a pesar del árbitro y merecimos ganar el partido La consulta es porque se dio una situación que creo que la mayoría de los que estamos acá muy pocas veces, o no la hemos visto que fue que un jugador le pida salir ¿Qué fue lo que pasó? Nada, él estaba inmonesto porque no le estaban saliendo las cosas porque la gente él estaba muy en contra de él hoy por hoy Esteban es el defensor más agresivo y más rápido que tenemos y va a seguir siendo titular inamovil en mi equipo así que la gente tendrá que alentarlo es más, yo creo que tendrían que agradecer toda la gente que tienen al equipo en primera Bueno chicos, nos queda todavía estudiantes con Racing nos quedan los goles de la fecha los partidos de mañana la tabla de posiciones y no se olviden del hashtag que es FP fecha otro El penal no fue penal se tiró el jugador de central ¿no? No sé qué dicen yo tengo mis dudas me pareció que sí los árbitros del fútbol argentino se tendrían que poner todos de acuerdo y cagarse en la FIFA y mirar tecnología, televisores, todo y hacer su propio historia la AFA la AFA debería ser un gol hacer una historia propia la revolución Me dejó Me dejó, Mariano, decir que yo brindaría por los chachos Coudetes y por los Daríos Francos y por los Defensa y Justicias y por los Rosarios Centrales que van al frente como locos y que brindan espectáculos como este Y no por los llorones Y no por... Exactamente ¿Está? Partidazo, palo y palo como se dice un gol uno, un gol otro Seguro es buenísimo El próximo Pausa, ya volvemos tenemos más Fútbol Permitidos No te olvides de escribir por las dos camisetas el yo y la camiseta ¿No? ¿Vos no? Bailamos Seguimos buscando sensaciones entrerrianas Hoy presentamos El Casino Último día de vacaciones Tus mejores amigos y de repente salta a la banca y deciden quedarse una semana más Vení a Entre Ríos Viví los Casinos